Al menos seis muertos y un número indeterminado de desaparecidos dejó el naufragio este domingo de una embarcación turística que trasladaba a unas 170 personas en la represa El Peñol Guatapé, en el noreste de Colombia, así lo informaron fuentes oficiales. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos reportaron seis personas muertas, entre ellos cuatro mujeres y dos hombres. El responsable habló de alrededor de 170 personas a bordo de El Almirante, una embarcación de cuatro pisos que naufragó alrededor de las dos de la tarde, pero enfatizó que el número total de desaparecidos es indeterminado. Tras el hundimiento de El Almirante, cerca del puerto de la zona, varias fuentes reportaron balances discordantes de muertos y desaparecidos. En un video que circuló en redes sociales, se observa cuando la nave se hunde rápidamente y docenas de embarcaciones se acercan al lugar para rescatar a sus ocupantes. El presidente Juan Manuel Santos se trasladó a la zona para atender la emergencia e indicó que expertos de la Armada llegarán este lunes al lugar para investigar las razones del naufragio. Las operaciones de rescate, a cargo de buzos de la policía y los bomberos, se suspendieron debido a que hay tormentas eléctricas sobre el embalse y se reanudarán a primera hora de este lunes. La represa de El Peñol Guatapé es uno de los principales sitios turísticos del departamento y este lunes se aprestaba a recibir un flujo indeterminado de personas, ya que en Colombia es feriado.